hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy os traigo una receta muy sencilla muy dulce está espectacular de rica y es para ir haciendo pruebas para ahora que vienen las navidades vamos a hacer una tableta de turrón bueno si puede ser turrón con cereales y chocolate blanco para fundir desde el mercadona vale he comprado dos tabletas de estas que cogió de chocolate blanco lo podéis coger de chocolate con leche como queráis y después he comprado estos cereales que vienen rellenos de leche que son bolsitas individuales dentro vale mirad para desayunar los peques bueno pues con estos dos ingredientes un tupper y este rollo de acetato que es para repostería vale si no podéis forrar el cualquier molde que tengáis a lo mejor tenéis moldes de turrones yo no tengo he cogido un tupper cualquiera de que teníamos por casas y rectangular le voy a forrar con acetato lo compré en amazon si queréis os dejaré en el enlace o sea en la casilla de información el enlace donde lo compré salió muy barato y es bastante cantidad esto sirve pues para darle altura a los postres a las tartas vale o bien para este caso voy a forrar el molde que no se nos pegue y poder después desmoldar bien nuestra barrita de turrón que vamos a hacer entonces va a ser muy sencillo dos pasos vamos a fundir el chocolate bien donde lo hagáis normalmente o en un cazo o bien con golpes de 20 en 20 segundos en el microondas para que no se nos queme y después lo vamos a juntar con los cereales que previamente vamos a picar no del todo no necesariamente tenemos que triturar los vamos a trocear los para que sean más chiquitos y lo juntaremos todo cuando lo tengamos todo junto la mezcla que será una mezcla pastosita la vamos a poner en nuestro molde que vamos a forrar y lo dejaremos enfriar en la nevera unas horitas entonces ya tendremos hecho nuestra tableta vale así que lo que vamos a hacer es voy a ir viendo la cantidad esto lo que voy a utilizar por cada tableta dos bolsitas dos bolsitas por cada tableta vale entonces vamos a echar una y dos vale y vamos a fijar como digo los cereales la maquinita si queréis también nos dejo en el enlace me lo preguntáis mucho vale donde lo he comprado pues en amazon también y después vais viendo vosotros el tamaño que se os queda vale si queréis más o menos esto cuando a lo mejor hacemos un sofrito y hacemos poquita cantidad pues por ejemplo podemos triturar aquí las verduras yo cuando hago un sofrito como ya sabéis que lo hago en grandes cantidades no las pico y después lo trituró todo en la termo mix en mi caso o la turn y donde tengáis pero esto para pequeñas cositas va súper cómodo porque no usamos un electrodoméstico grande para poca cantidad así que voy a picar los cereales y voy a fundir con golpes de microondas en chocolate como os decía un poquito a poco con varios toquecitos y aquí tengo unos con unos trocitos más grandes que otros van en las dos bolsitas individuales de cereales así unos han quedado más picaditos que otros y ahora mezclamos todo la tableta de chocolate con las dos bolsitas quedará como te decía antes una masa pues pastosa que después cuajará cuando enfríemos en la nevera el chocolate y se nos quedará nuestra tabletita y esto va a estar os puedo asegurar que esto está de lujo vale así que bueno vamos a mezclar bien vamos a forrar el molde que tengo aquí ya viene muchísima cantidad vale voy a cortar en varios lados cubriré así la altura también vale y echamos la mezcla bueno pues mezclado el chocolate con los cereales y forrado nuestro molde tanto la base como la parte de arriba vale entonces como decía que esté bien integrado todo y ahora sólo nos queda extenderlo voy a la lengua de cocina para extenderlo mejor y que no se nos quede aprovecharlo el máximo posible vale ahí así y ahora extendemos de manera uniforme por el molde y que se nos quede aplanadito así tendemos bien y sólo nos faltará esperar unas horitas para que endurezca en el congelador en el congelador perdón en la nevera y tener nuestra nuestra barrita de turrón vale vamos a extenderlo bien madre mía no chupéis la cuchara porque creo que no vais a poder esperar a que esto enfríe mmm buenísimo bueno mira ya lo tengo extendido aplanadito lo máximo posible porque hay trocitos de cereales lo llevamos a la nevera unas horitas 4 o 5 será suficiente y os enseño el resultado vale venga hasta luego bueno pues ya han pasado unas horitas yo la verdad que lo tenía de un día para otro porque bueno me tuve que ir a trabajar y entonces lo he dejado en la nevera mirad lo fácil que es desmoldarse gracias al papel del acetato como os decía qué rico le pongo un poquito de celo para que no se despega la de las paredes mirad mirad nuestra barrita de chocolate con cereales estos trocitos que se han caído están buenísimos vamos a ponerlos a a cortarlo a 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 buenísimo habéis visto lo sencillo que ha sido dos ingredientes solo unas horitas en la nevera y tenemos una tableta de turrón para estas navidades que va a sorprender muchísimo a nuestros invitados espero que os haya gustado si es así ya sabéis dedito hacia arriba, suscribiros al canal compartidlo con todo el mundo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos, adiós ¡Gracias!